¿Qué pasó, ricos suaves? El día de hoy tenemos un entrenamiento para nuestras piernukis, nuestros glúteos y nuestras pantorrillas, celebrando que el Bert ya tiene pata buena. Hashtag Bert sin fractura. Esta rutina la podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa. La puedes hacer en tu sala, en tu cuarto antes de dormir, o en tu baño antes de que te bañes. Después no, porque como estás mojado, puedes caerte y morir. Y nadie quiere un rico suave muerto en esta vida. Esta rutina la pueden hacer tanto mujeres como hombres que se quieran poner pinches secos y que se les marquen sus piernitas. Pero ¿qué les parece si dejamos de hablar y mejor vamos a darle ricos suaves? Recuerden, ricos suaves, antes de empezar la rutina, tenemos que calentar de 5 a 10 minutos, haciendo movimientos con todos los músculos que vayamos a trabajar. Empezaremos con un ejercicio llamada patada de glúteo hacia atrás. Como ven en la imagen, nos ponemos en posición como de perrito y subimos nuestra pierna con la rodilla doblada, lo más estirada que podemos. Bajamos y cambiamos. Esto lo vamos a hacer de 10 a 16 repeticiones con cada pierna, no sean huevones. El siguiente ejercicio serán los mountain cambers. Nos ponemos en posición de lagartija y vamos a correr intentando que nuestras rodillas toquen nuestros pezones. Este ejercicio lo vamos a hacer 8 veces con cada pierna. El siguiente ejercicio es llamado iron shirt. Vamos a bajar con nuestros brazos estirados, nuestra espalda completamente recta y nuestros hombros a la altura de nuestras rodillas, simulando que nos estamos sentando en una silla. Intentando contar 4 segundos para bajar y 1 segundo para subir. El siguiente ejercicio será la sentadilla. Ponemos nuestras piernas abiertas, las puntas de nuestros pies hacia afuera, nuestros brazos a la altura de nuestro torso y bajamos lentamente. Lo más importante en cualquier tipo de sentadilla es que nunca venzas tus rodillas hacia adentro. Tus rodillas siempre deben de estar a la altura de la punta de tus pies para no causarte lesiones en la rodilla y trabajar completamente como se debe de hacer, rico, suave. Esta sentadilla la haremos 10 veces. El siguiente ejercicio será la sentadilla lateral. Estiramos nuestras piernas completamente como si fuéramos una estrella, como Patricio Estrella. Y bajamos hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo 8 veces con cada pierna. Y para terminar de reventarla, vamos a hacer los caminados de sentadilla. Nos ponemos en esta posición como si estuviéramos en un excusado. Nos tomamos las piernas y caminamos. Intentaremos dar de 10 a 20 pasos en este ejercicio. Vamos a reventar las piernas, rico, suaves. Hasta aquí el video de esta semana, rico, suaves. Si les gustó este entrenamiento, no olviden darle like. Vayan a escribir a los comentarios qué músculo o qué zona quieren que trabajemos. Por aquí les voy a dejar mis redes sociales para que vayan, me sigan y me den mucho amor. Decir que les pinche sobra. Yo soy Elbert, nos vemos hasta la próxima, rico, suaves. Bye. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video.